Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, 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 cariñito